Bueno, la empresa que yo tengo que trabajar es National Oil Well Barco. Esta empresa... Voy a hacer una breve introducción de lo que es la empresa. Es una compañía americana con sede en Texas. Trabaja en lo que es el upstream de la industria del petróleo y del gas. En concreto, el sector es Oil, lo tenéis ahí, Oil Well Equipment and Services. En concreto, lo que hace es que diseña, fabrica y vende equipos y componentes para las operaciones de perforación, finalización y producción, tanto en tierra como en mar. Provee también de servicios asociados a todas las operaciones descritas. Básicamente, es una compañía de ingeniería y servicios. Cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo de NOF. Tiene una capitalización bursátil de 22,4 billones de dólares. Empleados son más de 63.000. Y tiene 900 localizaciones repartidas en más de 60 países. Paso ahora a describir un poco lo que es el negocio. La empresa trabaja con cuatro segmentos o cuatro divisiones. Son cuatro segmentos que son dependientes unos de los otros. El primer segmento es el RIC System. Tiene el 46% de los ingresos y un 55% de margen operativo a 31 de diciembre de 2014. Este segmento se encarga de lo que es el diseño, fabricación y la venta de torres de perforación en tierra y en plataformas en el mar. Se incluye lo que es la instalación y la puesta en marcha. También se dedica o se encarga del diseño, fabricación y venta de todos los componentes que automatizan la perforación y su funcionalidad. Segundo segmento, RIC Aftermarket, 15% de los ingresos totales, 24% de margen operativo. Este segmento se dedica a todo lo que son, provee de repuestos y servicios para el mantenimiento de las torres de perforación en tierra y en mar. Y provee también de los componentes fabricados en el segmento de RIC System para las torres de perforación. Tercer segmento, Wellboard Technologies, 27% de los ingresos, diseño, fabricación, alquiler y venta de equipos y tecnología utilizada para las operaciones de perforación. Ofrece servicios para la optimización de las operaciones de perforación. Cuarto segmento, Completion Production, 22% de los ingresos, diseño, fabricación y venta de equipos y tecnología para las fases de finalización. Con respecto a lo que es el marketing y las redes de distribución, las ventas de los equipos de RIC Systems, las ventas de los repuestos de RIC Aftermarket, una proporción grande de pequeñas bombas y componentes se hace a través de la fuerza de ventas directa y a través de los centros de distribución. Las ventas a compañías de petróleo extranjeras se hacen a través de acuerdos con agentes y representantes. Lo que son los productos de los segmentos Wellboard y Completion Production se alquilan y venden a través de la fuerza de ventas directa y a través de los representantes a comisión. Actividades, la actividad fabril, la actividad fabril consta de 900 instalaciones, 320 instalaciones para fabricar y reparar equipos, 420 centros, 420 centros de servicios para inspección y alquiler de equipos y 160 instalaciones para administración, venta e ingeniería. Parte de estas instalaciones están en propiedad y parte están en operative leasing. La compañía se enfrenta a muchos riesgos importantes, algunos de ellos a considerar, otros los detallaré un poco más a continuación, pero entre algunos de los importantes ahora mismo podría ser, por ejemplo, bajos precios de los hidrocarburos, muy prolongados en el tiempo. Entonces, esto puede provocar recortes en las inversiones de capital de todos los clientes, disminución de nuevos pedidos y menos ingresos para la compañía. Otro riesgo importante es los fallos, por ejemplo, en satisfacer los contratos técnicamente los contratos firmados con los clientes. Pues, por ejemplo, errores en la estimación de costos de los equipos a fabricar, errores en la adecuación de los requisitos técnicos, errores en garantizar los estándares de calidad, etc. Todos estos riesgos podrían tener un efecto negativo en los márgenes. Otro riesgo importante es esta agresiva estrategia de M&A de adquisición que tiene la compañía. ¿Podría salir o no también? Hay futuras adquisiciones que pueden incrementar los gastos de depreciación y amortización, incrementar los gastos de interés, incrementar el apalancamiento financiero y, por lo tanto, disminuir lo que es el beneficio operativo. Cuarto riesgo a considerar, posibles accidentes. Cualquier accidente en la seguridad de los equipos. Por ejemplo, puede ser, hay unas bombas de seguridad, se llaman blowout preventers, son muy importantes y, es decir, un accidente o un fallo en uno de estos equipos puede dañar seriamente a la compañía. Podría despertejarla seriamente. No hay otra cosa importante que son todo el tema de leyes federales, estatales y locales, así como otros tipos de regulaciones que rigen todo lo que son las políticas de protección del medio ambiente. Estos requerimientos legislativos y regulatorios cambian muy frecuentemente en el pasado y es razonable que lo pueden hacer en el futuro. Haciendo un poco de historia de la compañía, NOF es el resultado de la fusión en el 2005 de dos compañías bastante antiguas, una es National Oil Well y la otra es Barco. Son dos compañías relacionadas con el tema de perforación de hidrocarburos y fundadas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, respectivamente. A partir de esta fusión, la estrategia de crecimiento de NOF ha sido a través de adquisiciones. Estas adquisiciones lo que le han hecho es adquirir cada vez más escalabilidad y más porfolio de productos tecnológicos. A mediados del 2014, la empresa lo que ha hecho es una spin-off del negocio de distribución, dando lugar a una nueva compañía que se llama Know Inc. A consecuencia de esta escisión, el hasta entonces CEO Peter Miller abandona a National Oil Well Barco para ocupar la dirección de la nueva empresa y es sustituido por Clyde Williams. Mercados geográficos en los que opera la empresa. La empresa tiene una presencia en más de 60 países. Opera en Canadá, Europa, Lejano y Medio Oriente, África y Sudamérica. El operar de forma global entraña riesgos importantes y que hay que tener muy en cuenta. Es decir, uno es el riesgo país y el otro es el riesgo humanidad. En cuanto al riesgo país, hay que tener en cuenta lo que es inestabilidades políticas o económicas, sanciones económicas y comerciales, posibles cambios en las políticas regulatorias de protección del medio ambiente. Los gobiernos de muchos países han adoptado políticas que dan preferencia a la compra por parte de empresas de petróleo, cuyo accionariado más importante es el propio gobierno. En este sentido, National Oil Well Barco, lo que intenta es hacer joint ventures, acuerdas de licencia y otras combinaciones con empresas nacionales. En cuanto al riesgo moneda, lo que son ingresos, gastos, compras de activos y deudas utilizan monedas distintas al dólar. Muchas de ellas pueden ser, por ejemplo, la libra, el euro, el dólar canadiense, corona sueca y el won coreano. Aproximadamente el 70% de todos los ingresos en el 2014 venía fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, incrementos, disminuciones en los tipos de cambio del dólar con otras monedas afectan de manera importante a las cuentas de la empresa. La forma de protegerse que tiene NOF es a través de derivados financieros y de esta manera intenta un poco mitigar estos cambios de monedas. Bueno, en cuanto a los clientes, he puesto una tabla aquí amarilla. Los clientes más importantes, pues, contratistas de perforaciones, astilleros, contratistas de acondicionamiento, fabricantes de torres, compañías de servicio de pozos de perforación, etc. En la misma columna tenéis los distintos segmentos y cuáles son los clientes para cada uno de esos segmentos. Un cliente muy importante que tiene la empresa es Samsung Heavy Industries. Es el segundo hostillero más grande del mundo y representa ahora mismo el 7% de los ingresos de NOF. En el año 2013 incluso llegó hasta un 10%. Entonces, la pérdida de este cliente afectaría y mucho a los resultados de la compañía. Este es un riesgo a tener muy en cuenta. Bueno, ventajas competitivas sostenibles. Economías de escala que tiene la empresa. Pues, bueno, bajos costos de producción, bajos costos para entregar el producto al cliente. Es una empresa global con fábricas repartidas por todo el mundo. Luego tiene Sushi en cost también. También hay muchas, yo pienso que tiene Sushi en cost. Es una empresa que tiene muchas instalaciones de torres en la actualidad, con lo que son los contratistas de perforaciones. Y existe una tendencia por parte de los clientes a una estandarización. Otro punto importante es que en Sushi en cost es que los clientes de la industria es gente muy sensible a las marcas. Esta sensibilización ha sido muy bien capitalizada por la empresa y reteniendo todas las marcas que ha podido, no solo en tecnología. Luego también el tema de marcas. Marcas tienen muchas marcas. muchas de estas con un histórico de más de 100 años y muchas de estas marcas suponen una amplia gama de productos y es líder en sus productos de alta tecnología. Bueno, en cuanto a los precios pagados por la compañía por sus materias primas podrían quedar afectados, entre otras cosas, por varios factores como pueden ser, por ejemplo, el precio de la energía, del acero, otras commodities, aranceles a materiales importados, tipos de cambio de moneda extranjera. Sin embargo, la empresa siempre ha tenido un cierto éxito a la hora de, por ejemplo, de mitigar un poco el impacto financiero de unos costos más elevados en materias primas aplicando sobrecargos a los productos que vende. Normalmente los clientes de NOF no ponen en riesgo su eficacia y prevención de riesgos a la hora de ahorrar un poco más de dinero. En este sentido, podemos decir que tiene una cierta capacidad de pricing power. En cuanto al sector, si es un buen o es un mal sector, es un sector que tiene una media de WAC de un 18%, el sector de lo que es el Oil Well Equipment and Services, mientras que lo que es el WAC de lo que son las empresas grandes en Estados Unidos está en torno a entre un 9 y un 12%. Es decir, puede apuntarse a que estamos en un sector interesante y lucrativo. Es un sector que depende mucho de los gastos de capital de los operadores de gas y de petróleo y de las compañías de servicio. Dichos planes de gastos en capital dependen, a su vez, de muchos otros factores. Como puede ser, por ejemplo, habilidad de los países de la OPEC para estabilizar precios, nivel de producción de los países fuera de la OPEC, demanda mundial de petróleo y gas, etc. Es decir, estamos, pues, en un sector que es muy volátil y muy cíclico por el lado de la demanda. La situación actual de toda la industria es de un momento muy difícil y con poca visibilidad en el corto plazo. Tenemos precios, tanto del crudo como del gas, pues, bastante acusados. En las gráficas de aquí abajo se puede observar, por ejemplo, en el tema del petróleo, por ejemplo, tenemos caídas en junio del 2014, estaba a 105 dólares aproximadamente y a marzo del 2015, por ejemplo, teníamos ya el petróleo a 47,82. Esto en el petróleo, en el gas, también tenemos caídas, como se puede ver aquí. El número de pozos activos, lo tenemos en la gráfica de arriba. Es decir, el número de pozos también se está ralentizando. El total de pozos a diciembre del 2014 estaba en 3.600 y en el primer trimestre del 2015 teníamos ya 2.500 pozos. Estamos viendo como muchos clientes se están recortando gastos rápidamente, consumen inventarios existentes, canibalizan activos infrautilizados y posponen indefinidamente cualquier actualización de los pozos de hidrocarburos. La capacidad de trasladar subidas de costes a los clientes es reducida. En tanto y en cuanto los clientes recortan inversiones en pozos, si el precio de los hidrocarburos se coloca en niveles no rentables para ellos. Asimismo, el CAPEX requerido en todo el sector no es muy alto. Lo que tenemos son empresas de ingeniería y servicios poco intensivas en capital. Bueno, en cuanto al nivel de competencia en el sector, este es un negocio muy competitivo, fragmentado y de muchos cambios tecnológicos. Se convite con empresas extranjeras, regionales y nacionales en todos los productos más importantes de nuevo. Algunos de estos competidores pueden tener recursos de todo tipo y podrían tener mejor ventaja competitiva. Además, algunos de estos competidores pueden tener incluso privilegios por parte de sus gobiernos respectivos y esto lo hace muy difícil de superar. La compañía posee hoy en día, a pesar de todo esto, el catálogo de productos más amplios de mercado. Es decir, en cualquier parte del mundo y cualquier empresa que vaya a hacer una perforación tiene que contactar con NOF. En cualquiera de los productos en los que compite la compañía, NOF siempre está entre el primer y el segundo puesto en cuanto a participación en el mercado. Incluso algunos competidores importantes, como puede ser Halliburton, Slumberger, Riker-Fuge, compran productos a NOF. En la siguiente tabla podemos ver un poco la situación de algunos ratios interesantes de sus competidores. Podemos ver cómo tenemos los múltiplos EV, BIPDA, FORWARD y PERFORWARD más interesantes respecto a sus competidores. Entre el EV, BIPDA, por ejemplo, lo tenemos en un 6% y el PERFORWARD lo tenemos en un 15%. Asimismo, tenemos el mejor margen bruto a fecha de diciembre de 2014. Está en un 27%. Acciones competitivas importantes y que pueden afectar a lo que es los resultados de la compañía. Pueden ser cambios en los precios, nuevos productos y tecnologías, mejora de disponibilidad y entrega del producto. Aquí se compiten muy fuertemente. La relación con los proveedores, también es importante saber que los materiales y componentes para los productos y servicios de NOF están disponibles desde muchas fuentes. Los precios que la compañía paga por sus materias primas dependen de muchos factores. En cuanto a las métricas a vigilar, métricas operativas importantes a vigilar, los resultados de la compañía dependen de la actividad mundial en perforación y rehabilitación de pozos, de los precios del crudo y del gas, de los planes de gastos en capital de todas las compañías que se dedican a la exploración y producción, y de los contratistas de perforaciones y del nivel mundial de inventarios y de crudo de gas. Entonces, tener un seguimiento tanto del precio del crudo como de los pozos de los en activo nos va a ayudar un poco a vigilar el negocio. Es decir, en la tabla de arriba, en la tabla amarilla, podemos ver, como podemos apreciar recientemente, los pozos en activo en total son un 29% mayor que en uno de los peores momentos del 2009, aunque en aquellos momentos el crudo tenía un precio superior. Realmente esta situación es tan dramática como era para justificar una caída tan fuerte en la cotización de la compañía. Otra métrica importante a vigilar sería lo que es el backlog de la compañía, la cartera de pedidos, en lo que son los segmentos RIG Systems y Completion and Production, y que representa el 68% del total de los ingresos de la compañía. Con lo que es el backlog, con lo que es el backlog, lo que tenemos, es decir, la compañía lo que hace es poder monitorizar o seguir a hacer una guía de sus planes de negocio. En lo que es el RIG Systems, se dedica a las perforaciones, mientras que Completion and Production trabaja para las fases de terminación y extracción. Por tanto, son dos divisiones que para ver su evolución es importante monitorizar su cartera de pedidos, su backlog. En los otros dos segmentos, es decir, el World Board Technologies y Aftermarket, se dedican a consumibles y servicios para los pozos y están muy relacionados con la evolución de los dos primeros segmentos. Aquí podemos ver un poco la evolución. Para el caso de RIG Systems, el crecimiento anualizado, he cogido el periodo que va desde el 2010 hasta el 2014 y podemos ver cómo la cartera de pedidos ha crecido a un ritmo de 1,2%, un crecimiento anualizado, mientras que lo que son los ingresos han crecido un 7,4% aproximadamente. Mientras que los márgenes operativos han caído desde un 29% hasta un 20%. Para el mismo periodo y en el otro segmento, en el segmento Completion and Production, la situación para la cartera de pedidos y de ingresos ha sido un crecimiento anualizado, un 26% y de un 32%, y una caída de márgenes desde un 19% hasta un 15%. En cuanto a los posibles efectos de la inflación, en principio, mirando la tabla esta de aquí, mirando los ingresos año a año que ha tenido la compañía desde el 2005 hasta el 2014, claro, este periodo se ha caracterizado por inflaciones muy bajas. Entonces, es muy difícil ahora mismo averiguar o aventurar si la empresa tiene pricing power con estos datos. De todas maneras, mirando el 2008, por ejemplo, que ha tenido un repunte en la inflación, tuvo un 3,8%, sí que consiguió unas ventas, unos ingresos de venta que crecieron a un ritmo de un 37%. Mirando también un poco lo que son, mirando la deuda activo y la deuda a fondos propios, sí que podemos ver que estamos delante de una empresa con una deuda sostenible y esto nos puede asegurar más protección ante escenarios inflacionistas. Otra cosa importante también es el tema del número de empleados. Tiene más de 63.000 empleados. Claro, estos son muchos salarios. Es decir, ¿qué pasa con unos incrementos de inflación? que le podrían afectar bastante a la empresa. Aunque es una empresa que toda la deuda la tiene a tipo variable y que, por tanto, le puede afectar unas inflaciones altas, es importante ver que ellos tienen un credit facility que les permitiría cambiar a tipos fijos sin excesiva penalización. Sí que es una empresa con una buena fortaleza de balance. Si vemos en estas tablas de aquí, podemos ver los static ratios, la deuda activo, deuda a fondos propios. nos indican unos activos y unos fondos propios que cubren con suficiencia la deuda. Respecto a los cover-hash ratios, tenemos unos valores también bastante interesantes de acuerdo con la tabla esta que vemos aquí a la derecha, la tabla 5.1. Entonces, nos está dando una empresa de máxima calificación. Respecto a lo que es los activos a corto plazo, estaríamos en valores que se han mantenido aproximadamente en los últimos tres años. Entonces, no veo cambios importantes y en principio pienso que la fortaleza financiera respecto a activos a corto plazo pues se mantiene. Respecto a lo que es la deuda, la deuda financiera a largo plazo es de 3.014 millones a 30 de diciembre del 2014 y bueno, estaríamos con valores que se han mantenido, es decir, perdón, esta deuda, es decir, de 3.014 millones está referenciada a un tipo variable con la posibilidad de, tiene la flexibilidad con el credit facility de poder cambiar a tipo fijo. Conviene recordar que tener deuda a tipo variable siempre es un, siempre añade incertidumbre a la hora de proyectar. a lo que es las deudas financieras totales lo tenemos en la tabla esta de aquí, son 3.166 millones y Operating List de 1.071 millones. No se ven grandes vencimientos, grandes cantidades de vencimiento a muy corto plazo y los vencimientos de más cantidad se sitúan a más de 5 años. Entonces, en principio, pues parece buena señal. Respecto al roce podemos ver que es un roce es un roce que en el 2007 por ejemplo tenía un roce del 44% y ha ido disminuyendo hasta alcanzar en el 2014 un 25%. Aún con todo me sigue pareciendo un roce pues destacable. Bueno, Nofe es una empresa defensiva. Es una empresa que tiene cuatro segmentos y cada uno de esos segmentos pues tiene comportamientos cíclicos diferentes. Pero en conjunto viendo esta tabla de aquí podemos ver cómo en un periodo largo que va desde el 2006 hasta el 2014 los ingresos crecieron a un ritmo anual del 15% con pequeños descensos de hasta un 6% en algunos años. Otra cosa importante es que el crecimiento de la EBITDA año a año nunca ha sido negativo salvo en el 2009 con una caída del 11%. Aparte de esto pues es una empresa que nunca ha sufrido pérdidas. Los beneficios netos han crecido a un ritmo anual del 18% y esto a pesar del fuerte descenso en el 2009 de un 25%. En cuanto a márgenes brutos operativos y netos y desde el 2010 vemos cómo se han estrechado hasta llegar a un 27 17 y 12% respectivamente. Sin embargo pues pienso que siguen siendo márgenes ligeramente superiores a los del 2006. A pesar de la alta volatilidad que tiene NOF con respecto a las materias primas y también teniendo en cuenta la caída de márgenes estamos ante un negocio que crece en ingresos y beneficios a un ritmo de doble dígito. Incluso en años malos como puede ser por ejemplo el 2009 NOF fue capaz de aguantar con suficiencia y sin pérdidas. Con todo ello pues he clasificado a la empresa como una empresa cíclica. Apalancamiento es decir en cuanto al tema del apalancamiento operativo de la empresa donde podemos ver más apalancamiento operativo en el segmento de Wellboard Technologies en el 2013 alcanzaba un 9,1 un ratio de 9,1 los demás segmentos no aparecen no presentan apalancamientos operativos muy altos entonces en conjunto el operativo el ratio de apalancamiento operativo es bastante bajo por tanto que la compañía tenga unos costos fijos muy elevados estudiar el fondo de maniobra para estudiar el fondo de maniobra lo que he hecho es ver primero el periodo de maduración lo tenemos aquí en esta tabla de aquí he intentado ver el periodo de maduración en los últimos años ha pasado de 106 días en el 2005 hasta 178 en el 2014 con un pico en el 2009 de 196 también vemos como el operating cash flow se ha incrementado en todo este periodo en teoría cuanto más rápido se transforme inventario y cuentas por cobrar en cash y más tarde se paga a proveedores pues más alto debería de ser el operating cash flow por otro lado lo que son por otro lado lo que son las las es decir las partidas de cuentas por cobrar e inventario con respecto a las ventas pues vemos que no se han incrementado excesivamente en todo ese periodo el ratio de liquidez por ejemplo no presenta ningún problema incluso ha mejorado con los años viendo lo que es la si la empresa es o no es intensiva en capital podemos ver como si vemos por ejemplo el CAPES ventas ha ido descendiendo los últimos años hasta llegar a un 5% realmente es un porcentaje muy bajo compañía multiplicado por 4 se multiplicó por 4 en el periodo 2006 2014 es básicamente por el tema de las adquisiciones desde el 2008 aproximadamente perdón la tabla es esta de aquí aquí tenemos la tabla en el 2006 tenía 9.000 millones de activos y en el 2014 33.000 millones se ha multiplicado por 4 y desde el 2008 aproximadamente la compañía se ha gastado ya 10,7 billones de dólares en el tema de adquisiciones viendo un poco también lo que es ingresos y beneficios vemos que el crecimiento en beneficios y los ingresos pues han crecido un 15% anualizado y un 18% han ido cogidos de la mano en el periodo 2007 2014 todos los márgenes brutos se han estrechado operativos bruto, operativo y neto se han estrechado tres puntos aproximadamente en ese mismo periodo alcanzan los márgenes brutos alcanzan 2014 27 EBIT 17% y el beneficio neto un 12% no creo que estos crecimientos se vayan a mantener en el futuro si no es quizá estrechando más márgenes viendo recientemente los trimestres los beneficios trimestre 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 como han ido podemos ver como en el último trimestre en el primer trimestre de 2015 se ha ralentizado la situación podemos observar que que ha caído los beneficios por acción han caído un 10% y lo que es los ingresos no se han han descendido muy poco es un 1% ciertamente la situación se ha deteriorado con respecto a los trimestres anteriores cuáles son las perspectivas del negocio perspectivas de crecimiento del negocio la empresa identifica cuatro grandes áreas de crecimiento a saber que son torres de perforación en aguas profundas sistemas de producción flotantes reconfiguración de la flota reconfiguración de lo que son las plataformas marinas móviles el término es jack up y luego el tema del crudo no convencional entonces aspectos negativos en cuanto a estas cuatro grandes áreas de crecimiento primero en el corto plazo la demanda en aguas profundas se está debilitando sustancialmente debido a los recortes en gastos de capital de los contratistas de perforaciones segundo la actividad en el crudo no convencional podría también estar contrayéndose el número de pozos en Norteamérica y las curvas de producción de hidrocarburos a partir del 6 se están cayendo tercer punto negativo la recuperación de los precios del crudo va a llevar su tiempo no pienso que esto vaya a ser muy rápido va a llevar su tiempo y en este sentido el segmento que más se va a ver afectado desde luego es el RIG System en cuanto a los precios del crudo empiecen a recuperarse cuarto punto negativo en cuanto a los precios del crudo empiecen a recuperarse y los clientes aumenten su actividad en los proyectos de aguas profundas va a llevar años antes de que se instalen nuevas torres de perforación y equipamiento asociado ya que quedará un extenso inventario aún disponible a pesar de estos aspectos negativos aspectos positivos que veo yo primero la cartera de pedidos del segmento de RIG Systems a fecha de diciembre del 2014 era de 12,5 billions era un 16% más alto por ejemplo que el 2009 y yo creo que esto contrarrestará el bajo número de pedidos que se producirá a lo largo del 2015 segundo punto positivo durante el 2009 es decir un año malísimo solo se evaporó el 4% de la cartera de pedidos total que había en ese momento ese 4% no vino de cancelaciones sino vino de clientes en default tercer punto positivo existe un proyecto de plataformas marinas en Brasil son 3,5 billones de cartera 3,5 representa 3,5 billones de la cartera de pedidos en este caso los pagos ya están bastante completados y ya se ha recogido más dinero del que se ha podido invertir en los inventarios ligados a este proyecto cuarto punto positivo la extensa flota de pozos actuales requiere de mantenimiento y actualización de equipos para el correcto funcionamiento esto hará que en el corto plazo el segmento que más puede funcionar mejor va a ser el aftermarket quinto punto positivo en el segmento completion and production existen negociaciones muy avanzadas para lo que son proyectos de plataformas marinas semisumergibles y que seguramente se van a traducir en nuevos pedidos otra cosa positiva importante los clientes astilleros asiáticos tienen socios que en algunos casos están proveyendo de capital otra cosa interesante es que la extracción de hidrocarburos tanto en mar como en depósitos no convencionales requieren una alta especialización en este sentido la empresa está muy bien situada tecnológicamente es una empresa muy bien situada en este mercado conclusión es que yo creo que la empresa no va a crecer al ritmo que lo ha hecho en el pasado y que habrá una cierta ralentización durante los próximos años teniendo incluso en cuenta este primer año hasta el 2015 y posiblemente el 2016 van a ser bastante malos ¿cuáles son las perspectivas seculares? ¿cómo influye la innovación en el crecimiento? bueno dos aspectos importantes de NOF NOF ha sido líder en el desarrollo de nueva tecnología y equipamiento para la mejora en seguridad y productividad en los procesos relacionados con los pozos de hidrocarburos y otra cosa también muy importante es que las ventas y beneficios son en gran parte resultado de la introducción de nuevos productos o mejora de productos no veo que por lo que yo he leído la empresa no está es decir sigue con los clientes de siempre y no apunta a ningún tipo de cliente distinto o fuera del negocio la compañía además está pagando cada vez más dividendos de momento no se ha pasado la barrera de un payout del 30% y que podría indicarnos alguna señal de peligro en este sentido es decir en el sentido de que se pueda ralentizar el negocio por culpa de que estén buscando otro tipo de clientes o estén haciendo algo distinto no existe o yo no lo veo la empresa lo que está demostrando lo que está haciendo son adquisiciones entonces el tema de las adquisiciones vemos como se está incrementando el goodwill de la compañía y lo que se está pagando es cada vez un precio mayor que los activos identificables de esos negocios adquiridos pasamos a la última parte final el tema de la valoración el tema de la valoración el valor de liquidación me sale 7,84 dólares la acción y pasando a lo que es el el método por el PER absoluto de Kassenelson me sale 81 dólares la acción en este caso he tomado las siguientes consideraciones la primera es que los ingresos normalizados van a crecer en el futuro 7,5% en el pasado ha estado en un 15% pero bueno teniendo en cuenta un año presumible malo como va a ser este año el 2015 y posiblemente el 2016 también he considerado solamente la mitad del crecimiento histórico el margen el margen se mantiene igual al del 2014 en concreto es un 21% y luego para considerar todos los riesgos a los que se enfrenta la empresa para calcular el PER objetivo ajustado todos los riesgos a los que se enfrenta la empresa que los he colocado aquí riesgo país riesgo moneda riesgo en cuanto al precio del crudo riesgo por ejemplo en cuanto a la concentración de un de la posible concentración de la venta que sea en un solo cliente recordemos el caso de una empresa un astillero asiático Samsung Heavy Industries me parece que era que lo he comentado anteriormente el riesgo también en cuanto a los fallos en las posibles adquisiciones y también en no acertar en el tema de las recompras de acciones riesgo en cuanto a incumplimientos de contratos el riesgo en medio ambiental en posibles accidentes y el riesgo en tipos de interés e inflación entonces todo esto he considerado que corrige un 10% lo que es el riesgo por negocio el riesgo financiero aquí he considerado un riesgo una corrección de un 24% y el el Learning Visibility lo he puesto solamente en un 0% con esto me da un valor de acción de 81 dólares el tercer método es el método de método de producción el método de reproducción de la empresa en este caso en concreto es decir no he ajustado ningún rubro salvo el tema de clientes a los que les he añadido las provisiones por cuentas incobrables también lo que es planta y equipos aquí he añadido a lo que había en balance les he añadido la depreciación acumulada y en cuanto a lo que es el gasto de administración general y ventas he considerado tres veces lo que ha estado en el 2014 entonces el valor de producción me sale el valor de reproducción me sale 70 dólares y estos son y estos son los valores que me dan 70 81 dólares todos y los valores y los anal y los valores y los valores